Hoy tuvimos el honor, digo desde el sábado, nos invitó, único programa, a acompañar al amigo y hermano, líder comercial, prestante de aquí de San Francisco de Marcorís, bueno, acompañó a Agenda 56 de Kequi, tengo que, y darle la gracia a Kequi que firmó y yo hice la pregunta, igual que el hermano Eufemio Vargas hizo varias preguntas, sobre el curso de esta obra que para San Francisco de Marcorís, igual que el hospital regional, es de vital importancia. Ustedes saben que ha habido mucha conjetura, mucha aprehensión de si esa obra se termina o no, de que podría durar mucho tiempo, ahora con la cuestión de los tapones que se han convertido en una calamidad para San Francisco de Marcorís, la terminación de esa obra sería de mucha ayuda para descongestionar el tránsito y darle una solución satisfactoria, todos esos vehículos que van para Anagua, para Pimentel, para las guaranas que vengan de las vegas de Santo Domingo, pues, se desviarían por la circunvalación y evitaría el congestionamiento de vehículos que en los últimos tiempos se está produciendo en San Francisco de Marcorís. Yo le hice varias preguntas al ingeniero, el ingeniero Chery Carmona, con mucho dominio de, hablamos algunas cosas fuera de cámara, que no quiso hablar naturalmente para el público, pero que son interesantes, y él dijo contundente y textualmente, y después que me hizo esa contesta, yo le inquirí de nuevo, él dice que la obra estará entregada e inaugurada para marzo del año que entra, es decir, dentro de tres meses. Ojalá, ojalá, ojalá se pueda cumplir, yo le tomé la palabra, ojalá se pueda cumplir esa promesa, ellos le van a aprobar una línea de crédito en el banco de reservas que sería importante para no parar la obra, y dice que la obra nunca se ha parado, que aunque uno vea de que poco vehículo y cosas, la obra nunca se ha parado, y que cinco elevados, que hay que hacer, nada más hay que ponerlo, que eso en cuestión de dos o tres días se resuelve, porque no son diques que hay que poner varillas y cosas, él lo ve picario, ustedes lo van a ver. Adelante, señor director. Gracias. Hay un elevado, si vamos en esta dirección, los dos carriles, el que entra y el que sale de la circunvalación, van a caer en la autopista de Manolo de Tavale Justo, que es el nombre de la carretera, San Francisco Pimentel. Sí. El que de la circunvalación quiera volver a San Francisco, entonces por debajo del elevado y un semáforo, va a girar a la izquierda. Que no hay posibilidad de accidente ahí, porque va a estar todo. No, no, no. De aquí a donde termina. Y la Manolo de Tavale Justo, es bueno que ustedes sepan, que lleva, se le va a hacer una ampliación, 300 metros hacia acá, a la derecha y a la izquierda, donde se hace la intersección. ¿No ha encontrado obstáculos para los 300 metros de ampliación que tiene que tener ahí? O sea, en 300 metros nosotros vamos, se le van a ampliar dos carriles más. No, prefiero, ¿no ha encontrado obstáculos de dueños de terreno o algo así? Para nada, para nada. Aquí, de verdad, con sinceridad le digo, mire, yo que estoy aquí prácticamente desde el principio, la mayoría de propietarios nos permitieron entrar a trabajar hasta 5 horas. Sí. Hasta 5 horas. Es que... Es que... Es que San Francisco aporta, cuando son obras que vienen a desarrollar la infraestructura de San Francisco y a contribuir con el desarrollo integral de la región y de la provincia. Entonces, cada ciudadano que tiene su tierra que colinda con la circunvalación, pues debe, como ciudadano, tratar de cooperar para que el Estado pueda, hacer la avenida, pero además otra cosa. Si usted tiene 100 tareas y por causa de la avenida le llevan 10 tareas, las 90 tienen más valor que las 100 que usted tenía porque adquiere plusvalía. ¿Y quién le ha dado la plusvalía? La avenida de circunvalación. El sentaje presupuestario, usted va a decir, oh, estamos lentísimos, evidentemente. Pero, si yo le hago en velocidad de ejecución, yo le aseguro a usted que nosotros estamos en un 70%. Ahora, presupuestariamente no. ¿Por qué yo le digo esto? Porque lo que falta, lo difícil se ejecutó. ¿Usted me entiende? Ya lo difícil está ejecutado, lo que quita tiempo está ejecutado. La partida que viene para ejecutarse ahora son partidas que se ejecutan con facilidad y con la suerte de que en ocasiones anteriores, ¿verdad? Cuando estábamos en otra etapa de la construcción, cuando venían estas vaguadas como la que pasó, me detenían prácticamente, no solo durante la vaguada, luego tenían que esperar que se secaran. Pero hay que construir un elevado aquí, otro allá, ¿eh? Sí, pero es bueno que usted sepa que todas las vigas están hechas, son metálicas. La viga es... Si usted visita Santiago, cuando usted mira a la izquierda, en Acero Estrella, esa viga blanca que usted ve son las de este proyecto. Lo otro es que los estribos, ¿verdad? Son los elementos donde va soportada la viga, se van a hacer con... Ya se contrató una compañía, porque los encofrados son moldes metálicos. O sea, que eso se va a hacer con una velocidad... Sí, porque estamos hablando de marzo, prácticamente son tres meses. Exactamente. Y le vamos a trabajar de manera simultánea a los cinco puentes. Sí. Ya inclusive hay su contratista en cada uno. Y la varilla son figuradas. Quiere decir que aquí no se va a doblar varilla, aquí no se va a amarrar como si usted estuviera armando un rompecabezas. Hemos adoptado esta obra como una obra también de nosotros, porque es una obra que le va a traer el desarrollo a San Francisco, le va a traer también la forma como los vehículos puedan circular menos por San Francisco y se vaya por aquí los que tienen que ir para el nordeste, de Samaná, de Nagua, de Castillo, transitando por una urbanización de San Francisco, porque la avenida estaba tapada. La intervención y darle las gracias a nuestro amigo y hermano, don Eufemio Vargas, siempre preocupado por el desarrollo de San Francisco de Macorís y al ingeniero Cherry Carmona, que es el que está a cargo de esta importante obra, representando a su compañía. Y entonces, ya ustedes ven, él promete que en marzo esa obra estará entregada y ojalá así sea. Tengo la esperanza que así va a ser, porque como se está en reelección también, van a apujar para que la obra se entregue. Eso sería algo histórico para San Francisco de Macorís, tener esa circunvalanción en funcionamiento para agilizar el tránsito en toda esta zona. Vamos a esperar, solamente voy a decir eso, vamos a esperar. Y gracias, mi querido amigo, don Eufemio Vargas.